Arrancan los competidores de la tercera competencia, la partida es bastante pareja con la sección del 2 a Ronamo, se queda en el último lugar, salta rápidamente Dr. Trutman a tomar el primer lugar, ataca el ejemplar Rick City, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece City Rage, en el cuarto por la parte interna está el caballo Never Easy, luego trata de movilizarse por la parte externa liberal y se ha quedado el ejemplar Ronamo en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer lugar. Trata de escaparse Dr. Trutman, trae la ventaja de unos 5 cuerpos sobre Rick City que está en el segundo lugar, en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero bien ubicado está el caballo City Rage, en el cuarto liberal, en el quinto intenta movilizarse Never Easy, mientras que el 2 a Ronamo continúa en la última colocación, ahora unos 12 cuerpos del primer lugar. Para escapado Dr. Trutman, con el jinete Tyler Bay, trae ventaja de 7, 8 cuerpos sobre el ejemplar de Rick City que está en el segundo lugar, City Rage está en el tercero, en el cuarto viene apareciendo el caballo liberal, en el quinto está Never Easy, mientras que desde el fondo Ronamo intenta acercarse, aunque continúa en el último puesto, 47-3 para la media milla. Dr. Trutman está adelante, ventaja ahora de 7 cuerpos sobre Rick City que se viene acercando, igualmente lo hace City Rage por la parte externa, otro que trata de movilizarse desde el fondo es el número 6, el caballo liberal, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para un 11-3 para los 6 furrones. Dr. Trutman está adelante, presiona Rick City, City Rage trata de meterse entre los dos en la pelea, domina Dr. Trutman, insiste el SPAR Rick City, también el SPAR City Rage, pasó a la punta el 4, el caballo Rick City con Mario Gutiérrez para el segundo City Rage, pero les gana el 4, ganó Rick City número 4. Segundo Dr. Trutman, tercero City Rage, cuarto para liberal.